Estamos con la candidatura de oposición. La parlamentaria Luisa María Cuculiza, de Fuerza 2011, flanqueada por sus dos vicepresidentes. Y Antonio Medina. Y Antonio Medina, que no está aquí por cuestiones de espacio. Así es. Ya hemos hecho bastante esfuerzo para que puedan entrar ustedes sin conversar, además. ¿Cómo les va, congresista Bruce, congresista León? ¿Qué tal? Bien, gracias. Congresista Cuculiza, ¿alguna observación, algo que tengan que decir sobre la candidatura de Isla para comenzar? No, ninguna, sino que le ponga más entusiasmo. Me parece que está un poquito apagado. Sí, están un poco, ¿no? Que están como si, no sé. Están nerviosos. Yo creo que sí, porque nuestros votos están subiendo. Están subiendo, ¿no? Sí. ¿Ustedes, congresista Bruce, creen que demoraron mucho en lanzar la candidatura? No. Es una candidatura que no se olviden, la decide solamente 130 personas. Son 130 congresistas, así que no hay necesidad de lanzarlo con mucho tiempo de anticipación. Pero sí creímos necesario que la oposición presente una candidatura. De todas maneras. Que no puede ser posible que haya una candidatura única del gobierno. Ni que va a ser la oposición de la mesa. No estamos en Cuba ni en la antigua Rusia. Es una democracia y en la democracia hay oficialismo y hay oposición. Veíamos, Luciana, que en el caso de ustedes hay dos mujeres. Es una congresista más joven. Está también el congresista Medina, que es de Apurímac, ¿no? De provincias, así. ¿Esta fórmula fue trabajada de esa manera? Sí, quería justamente detener un poco de heterogeneidad, ¿no? Bueno, hombres con experiencia como Carlos Bruss, experiencia de lucha guculisa también, exministros, excelentes políticos, Antonio Medina siendo de provincias y yo también un poco la juventud, pero ya con cierta experiencia. Y definitivamente en esta oportunidad la oposición ha querido participar en la candidatura en la mesa para poder presentar no solo una posición crítica de fiscalización, sino más que todo una alternativa de construcción, de consenso, un trabajo con una agenda positiva. De hecho hemos presentado nosotros y hablado de temas importantísimos que tenemos que trabajar y que eso esperamos hacer, de llegar a ser electos, como por ejemplo la designación del director de BCDR, del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, cosas que no se hicieron en realidad, en realidad por la posición confrontacional que tenía el antiguo presidente del Congreso. Nosotros más bien tenemos cualidades de concertación, de consenso, vamos a transar puentes para lograr esa agenda positiva que el país necesita para seguir este crecimiento y desarrollo. Así que en eso vamos a trabajar y obviamente también la pluralidad que demostramos y el hecho de tener candidatas mujeres que vemos ahí a la posición que le deseamos suerte, ¿no? Pero le faltó una mujer y le falta un poco de energía y ganas al parecer. Dos mujeres que le den energía, fuerza, coraje. Y alegría. Por la fuerza, ¿no? Así es. Congresista Cuculiza, ¿le extraña que el PPC haya apoyado esta candidatura? Bastante. No, no, ni siquiera digo a Burenza por el gran cambio, sino específicamente el PPC. Mucho, mucho. Ellos dicen que van a hacer oposición desde la mesa. La oposición se hace de la vereda del frente. Sin necesidad de fastidiar ni obstruir al gobierno, ni mucho menos, porque acá hay que pensar que hay que ayudar y proteger a nuestro presidente porque es elegido por la mayoría de los peruanos, que es el señor Humala. Y yo no tengo en mi mente una idea de confrontación, ni de odio, ni de cosas. No, así no se avanza en el país. Y me parece a mí rarísimo que haya sido una oposición el PPC tan fuerte, tan aguerrida, tan unida, y que lamentablemente la idea de Lourdes Flores no era esta. Y creo que la han dejado de lado, lo cual me parece pésimo, porque es una lideresa nata y es una excelente mujer. Lo mismo que no creo que el doctor Bedoya tampoco esté de acuerdo. Y en fin, son situaciones que uno analiza y no la entiende. Congresista Bruce, ¿había la opción que ustedes, o uno de ustedes, de pronto, Luisa María Cugliza, integre la otra lista, hacer una concertación general, o eso ustedes lo descartaban de plano? Sí, lo descartábamos porque considerábamos ante la nefasta gestión que ha habido en el manejo de la mesa directiva este último año en el Congreso, era necesario una alternancia. Y la oposición hace que la democracia funcione bien. Sin oposición, los gobiernos se vuelven autoritarios, se vuelven corruptos, dejan de hacer su trabajo. Pero, perdón, en el gobierno aprista, o en el Congreso aprista, ellos tenían la mesa directiva. Sí, pero había una lista de oposición. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros presentamos a Víctor Andrés, perdimos, pero presentamos una candidatura de oposición. En este caso es lo mismo. Estamos aquí, agrupaciones distintas, porque aquí no es que estamos disolviendo las agrupaciones y todos nos hemos vuelto, nos volvemos a una sola bandera. Por supuesto, usted es de concertación parlamentaria, igual que Luciana León. Entonces, nuestra bancada mantiene su independencia, tenemos algunas diferencias, pero todos tenemos clarísimo para qué nos ha elegido el pueblo, que es para hacer oposición. Y la oposición no significa tirarse abajo del gobierno o obstruirlo, no. Es fiscalizarlo, exigirle cuentas claras, pedirle resultados para que el gobierno saque lo mejor de sí. Y de esa manera, el sistema democrático hace que los gobiernos se esfuercen más y que el beneficiado sea el pueblo. ¿Por qué las peleas con Daniel Aguatas, congresista? Mira, nosotros hemos sufrido mucho los ataques. ¿Usted personalmente? De la presidencia. ¿Están atrascados en un, dime si diretes. De la presidencia del Congreso, de una manera realmente que uno no entiende. Porque el presidente del Congreso debe ser alguien que esté prensivo del bien y el mal y que busque acercar posiciones. Es un catalizador que trata de consensuar. Pero si el presidente del Congreso empieza a insultar a congresistas de manera individual, entonces, tú sabes que cuando uno pide por favor, eso tiene mucho más valor que cuando te tira una patada. Permítanme, por favor, escuchar lo que ha dicho esta mañana Daniel Aguatas, que ha estado precisamente aquí, en de 6 a 9. Adelante, por favor. No, hay interés. Y eso realmente lamento tener que decirlo y tener que informarlo de esta manera, porque lo que se pretende es seguir manipulando. ¿De qué políticos básicamente estamos hablando? ¿De qué bancadas estamos hablando? El fujimorismo. ¿Básicamente el fujimorismo? Porque ya habló de Carlos Cruz también hace un momento. Y mire que se ha expresado usted hace unos días también fuerte de él, ¿no? Que no le iba a hacer caso porque lo habían votado con un perro de su partido. También fue bastante fuerte. Sí, aprovecho para pedirle perdón a los perros. Ok, yo pensé que le iba a pedir disculpas a Cudrecita Cruz. No, no, no. Con Carlos hay un inmigrante permanente. Él me viene insultando hace 6 meses. Yo he comenzado hace una semana. Tranquilo, que me deje ponerme el día. No, que me deje poner el día. No, no, ahí lo dejo yo. Lo de Carlos más no me voy a expresar más de Carlos ni de ninguno de ellos. Yo voy a dedicarme a trabajar. Y este entorpecimiento del trabajo que expresa usted por parte del fujimorismo tiene como lógica la liberación, la libertad de Alberto Fujimori. ¿Ese es el motivo por el que el fujimorismo traba? Yo me atrevería a decir que sí. O sea, no. Yo partí con un error, ¿no? Yo pensé que las necesidades de nuestros hermanos peruanos eran prioridad para todos los peruanos. O sea, yo ni siquiera lo discutí. O sea, yo partí de ese principio. Resulta que no. ¿No? Hubo gente que nos dijo en la junta de portavoces A mí me interesan un pepino los demás, me dijeron. No puede ser. No puede ser. Hay testigos. En la junta de portavoces. ¿Y quién es específicamente para saber? El Carlos Cruz. O sea, que a él no le interesaba nada más que su gente de Lima y el resto no le interesaba. Entonces, cuando tú estás conviviendo con ese tipo de situaciones Tú dices, uy, 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 efectivamente. O sea, partí mal. Y yo dije, estamos todos... Bueno, ha sido aludido el congresista Bruce. Claro. ¿Tiene algo que decir? Sí, claro. Antes que nada, y la prensa es testigo, y ustedes lo saben perfectamente Jamás he yo insultado a la señora Buataz. A nadie. Una cosa es que uno haga una crítica, como todo personaje público es susceptible a ser criticado Pero yo jamás lo he insultado a él de la manera que él lo ha hecho conmigo Mi educación no me permite contestarle, no sé a él dónde lo educaron A mí no me permite entrar al nivel al que él ha entrado Yo sí critico su gestión, porque su gestión ha ocasionado la dilapidación De millones de soles del Congreso en programas que nunca funcionaron Como gestores y otros programas que no han tenido ningún beneficio para nadie Y se han malgastado plata del Estado, plata tuya, mía, de todos los peruanos Contratando a gente de su partido solamente para dar puestos públicos y Dios sabe por qué razones Eso está mal, eso es una crítica que hago, no insultos, estoy haciendo una crítica Si él tuviera razones, contesta esas críticas Pero no, él recurre a los insultos, cosa a la cual yo no quiero caer ¿Lo va a denunciar ante la Comisión de Ética? No pierdo el tiempo, no Hay cosas más importantes para el país que eso A Buataz ya quedó como el peor presidente que ha tenido el Congreso Y eso es el pasado Hay cosas para mirar hacia el futuro y no voy a perder tiempo en alguien que realmente no se lo merece Eso quiere decir que por gestores, digamos, no se va a buscar ninguna sanción para ganar a Buataz Bueno, ya se verá conforme va uno tomando riendas en el asunto ¿Qué cosa está bien? ¿Qué cosa está mal? Como ese pleno descentralizado de Íca que fue pues una tontería ¿Qué cosa se ha sacado por Íca? Nada La cantidad de plata que se gastó, un montón de plata Y uno regresa de Íca y está acá y una frustración de la patada Porque verdaderamente Íca sí que igual o peor Entonces no podemos, como dice Bruce, no podemos dilapidar plata del pueblo Tenemos una obligación de ahorrar No es por nada, pero yo cuando tuve la mesa directiva con Meche Cabanillas Oiga, llevamos una mesa excelente, excelente Y ahorramos 70 millones de soles del Estado Que fue repartido a comisarías, a colegios, a hospitales Y acá pues veo que ahorita es un presupuesto de 400 y tantos millones ¿Cómo va a ser tanta barbaridad, tanta plata para manejar un Congreso? Imposible El congresista de Bogotá cree que lo van a perseguir, ¿no? No, no, no Se van a buscar sanciones Olvídate, no vale la pena Yo soy enemiga de perseguir a alguien Como soy enemiga de maltratar a alguien A mí si alguien me ataca, ahí sí yo salgo al frente Pero jamás maltrataría yo a un congresista Porque el nivel del presidente del Congreso es el respeto hacia los demás Hablemos de producción parlamentaria Porque tengo los datos de los proyectos presentados y los aprobados En el caso de Luciana León tiene 12 presentados y 3 aprobados, ¿es correcto? Sí, es probable Yo creo que lo importante a rescatar es la forma de hacer política Nosotros rechazamos tajantemente la forma de hacer política como la ha hecho Daniela Bugataz Pero él representa ya el pasado y por eso sabemos también que no ha sido considerado Ni es un cuadro importante a considerar por parte de su partido Eso está claro y es evidente, su personalidad lo demuestra Pero para mirar hacia adelante la forma de cómo hacemos nosotros política Es una forma de lograr consensos, de hacer la búsqueda, de llamar a contar con el apoyo del resto No porque estén a favor del partido aprista, sino porque estén a favor de una posición que va a ir en beneficio de los peruanos Y eso creo que es lo que me caracteriza, caracteriza a Lucha Buculiza y obviamente también a Carlos Bruso Así se ha podido sacar no solo la ley de los conciertos, la creación del Ministerio de Cultura La creación de las oficinas comerciales, que esté pronto a salir también la creación de los peruanos en el extranjero Esto es caño para ellos En el congreso anterior, Luciana León, digamos, era muy productiva Lo que quiero entender es por qué en este congreso, en este año, no se ha podido producir tanto De pronto no han habido justamente esos, no se han podido tender puentes, han habido muchos temas extra parlamentarios De hecho, lo he seguido siendo, pero han habido frenos que no han permitido, por ejemplo, que la Comisión de Comercio Exterior y Turismo La cual yo presidía, saque la cantidad de leyes que quisiéramos Porque justamente la presidencia las aguantaba Ese tipo de problemas sí las hemos tenido Pero eso es parte del pasado, lo que nosotros queremos mostrar y demostrar A nuestros colegas congresistas Es que la forma como nosotros vamos a hacer política Y la forma que nos caracteriza de nuestras personalidades, de nuestras cualidades Es justamente buscar el consenso, la concertación Y por eso somos una alternativa de construcción Hacia poder sacar adelante estos puntos, esta agenda de seguridad ciudadana De fortalecimiento de los partidos políticos De la modernización del Estado Tantas cosas que tenemos que hacer Pero que solo se pueden conseguir siempre y cuando tengamos más de la mitad de los votos Y para ello se necesita este tipo de cualidades Tengo que mencionar también el trabajo de la congresista Cuculiza 17 presentados, 3 aprobados El congresista Carlos Bruss, 15 presentados, 1 aprobado Víctor Isla tiene 8 proyectos presentados y solamente 1 aprobado ¿Tiene algo que ver esto, usted cree, para poder perseguir la mesa directiva? ¿Congresista Bruss? O no, la producción parlamentaria no le parece importante Yo le soy el estoque, no Está mal que se mida el rendimiento de un congresista Por la cantidad de proyectos que haya presentado o haya aprobado Porque si ponemos ese contómetro a andar Entonces se va a volver la locura De presentaciones de proyectos sin sentido La labor principal de un congresista Y que es así en todos los congresos modernos del mundo Es en su labor de control y fiscalización y representación Los más grandes productores de leyes en todos los países Son los gobiernos, todos los ejecutivos Bueno, ustedes son legisladores Pero los congresos se dedican más ahora A fiscalizar y a hacer el contrapeso político Y a representar al pueblo Ese es donde se centra un poco el trabajo de los congresistas No tanto en el contómetro de cuántos presentaste tú O cuántos se iba a aprobar Porque además, a veces, ya ha ocurrido Desde la mesa directiva Se manipulan las cosas para que no se aprueben No hay un caso concreto Que los congresistas lo conocen perfectamente Un proyecto de ley que yo presenté para eliminar El pago de los hechos de la DUA Que pasó por la Comisión de Comercio Exterior Fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Economía Pasa al pleno, a Bogatás Baja de la presidencia A irse en contra de mi proyecto solamente porque yo era el autor El pleno vota por mayoría Y aprueba el proyecto de ley ¿Y sabes qué hace? Presenta recurso de reconsideración Que la presidencia nunca somete a votación Entonces bloqueó Entonces esas bajezas Son las que vienen directamente de la presidencia de la mesa Y después en la noche te dicen Oye, ponga un acuerdo para elegir al directorio del Banco Central Genera su ambiente de confrontación Y por lo tanto impide que el Congreso Haga las acciones que tiene que hacer Y tomar las decisiones que debe tomar Para el beneficio del país Y para que cumpla su rol Sobre ese tema, sobre el BCR Congresista de la Comisión de Tribunal Constitucional Y lo que falta Así es, hay que darle prioridad Porque no pueden haber Estamentos del Estado Tan importantes sin cabeza Esa es una falta de gobernabilidad No podemos al Estado Mandarle a hacer una cosa Mandarle a hacer otra Mientras las instituciones tan importantes Como son las que ya se han nombrado ¿Por qué no se ha hecho? No sé, no sé Porque de la noche a la mañana Ya, hoy día se ve el BCR Pondugún no se ve Hoy día se ve Tribunal Constitucional Pondugún no se ve Hoy día se saca el defensor del pueblo Ya, no se ve Entonces, es un ir y retroceder Y retroceder es morir en política Tú tienes que ser firme Cuando una cosa ya está aceptada Ya está vista Pato Gallarita Tú tienes que meterla Y ver la votación de las personas No puedes retrasarla Ni puedes decir Ya se va a ver, no se va a ver En esas aguas no se puede andar en política Yo en eso soy muy drástica Cuando ya se dice Y se concerta una cosa Se hace De todas maneras Porque si no ¿De qué manera gobernamos? ¿Dónde está el principio de autoridad? No puede ser ¿Y qué pasa con la Junta de Portavoces? Bueno, la Junta de Portavoces es igualito ¿No? Es el consejo Yo soy portavoz Sí No se convocaba Se reunía una vez cada cuatro meses Porque el presidente no la convocaba Porque sabía que en la Junta de Portavoces Iba a recibir todas las críticas De quienes representamos las bancadas Y recibimos toda la opinión de los congresistas Y nunca fue como No se convocaba Rarísimo ¿Cuándo debería reunirse? Prioridad Semanalmente Por lo menos Yo apunté luchado por la ley del feminicidio Lo que usted no se imagina Lo que usted no se imagina Es decir, ha sido una lucha Pero como si tuviera el torre en frente ¿No? Y se me venía encima Y gracias Es muy difícil sacar cada ley Caramba Increíble Me apoyó Y me apoyó todo el Congreso Y bueno Pues yo vi la intención de ellos Y el presidente Humala Firmó la ley inmediatamente Lo cual yo le agradezco Porque por lo menos Pues sea normal Que va a matar a una mujer Pensará que La pena mínima Que hay sobre él Son 15 años Que eso es lo que más pedía yo Y gracias a Dios ya está ¿Hay alguna autocrítica? La gente en la calle Considera que no hay oposición En este momento Ahorita No nos ve acá Atrelo usted Bueno, por eso estamos Pues analizan Están acasentados Y aspiran a un cargo En el Congreso Así es Pero en general No hay el contrapeso Que señalaba el congresista Cruz ¿Hay alguna autocrítica de ustedes? Fíjate Por ejemplo Cuando ocurrió Los hechos de Cusco El secuestro De estos trabajadores Nosotros apoyamos al gobierno De manera inicial Si el presidente Humala Convocó a los portavoces Yo estuve en representación Y bancada Para hablar sobre este tema Y hacer un frente En contra de los terroristas Pero cuando empezó A ver todo este problema De el soldado este Que llegó por sus propios medios A pesar de que había 1.400 efectivos buscándolo O el padre este Que recogió El cuerpo de su hijo Y el ministerio interior Decía Felizmente lo hemos recuperado nosotros Dijimos Oiga Ya está aquí nomás Nosotros defendemos al Estado Pero aquí hay dos ministros Que no están haciendo Bien su trabajo Y presentamos una moción De censura A dos ministros Que finalmente Tuvieron que renunciar O sea La oposición Hizo su trabajo Que lo puede hacer mejor Sin duda Creo que Hay que articularla mejor Para eso está esta lista De las distintas bancadas Que representando Respetando sus diferencias Y sin perder cada uno Su identidad Nos juntamos Para hacer una acción Coordinada Desde la oposición Para sacar lo mejor posible Del gobierno Se puede trabajar mejor Así es Sí Por el programa También la presentación De programas gestores Fuimos nosotros Desde la fiscalización Que pudimos parar Ese tipo de programas Así que Será que no se le siente Pronto Bueno Somos menos Pero ahí estamos En el primer año Hemos querido dejar Que el gobierno Presidente Humala Se asiente Es lo democrático Ganó el adversario Que el adversario Se asiente Y empiece a gobernar Ya pasó ese año Ya han pasado Tres gabinetes Y creemos que ahora La oposición Tiene que ejercer Su rol de fiscalización De una manera Mucho más efectiva Cuando se intentó Poner policías Con tres meses De adiestramiento Claro Es una barbaridad Tampoco pasó Antes de pasar A otro tema Hablemos de votos ¿No? Porque la gente También quiere Quiere saber Qué posibilidades Tienen ustedes Porque se les ve Tan Positivos Claro Y optimistas Gana Perú Da 42 votos Alianza parlamentaria 15 Alianza por el gran cambio 12 Y solidaria nacional 8 Es decir Ahí hay 77 votos Y digamos El partido Estaría perdido Digo estaría Porque el voto Es secreto Así es ¿No? ¿Ustedes Tienen esa esperanza? Yo sí Yo he entrado a esto Con ellos dos Y con Medina Totalmente positivos Alegres De entrar a esta Confrontación Alegres de participar Como oposición Y bueno Pues se hará El trabajo necesario Y creo que Ya estamos arriba De los 50 votos ¿Ah sí? Sí Y mañana quizás Puede haber una sorpresa ¿Y por eso el guiño Al presidente Humala? No, no, no Yo al presidente Lo respeto mucho No le guiño el ojo El gesto quiero decir De decirle Que van a trabajar En conjunto Y bueno Eso es cierto Acá ninguno Quiere cortar el piso Ni hacer la vida imposible Sería una tontería Bellaco seríamos De pensar que vamos a ir Contra el gobierno Porque se nos ocurre No de ninguna manera Ha habido Muchas críticas A Javier Villestein Y a este fallo Incluso La acusación Constitucional ¿Qué van a hacer Sobre eso? Mire Cuando mencioné Que las distintas Colectividades No pierden su identidad Hay puntos En los que de repente No estamos de acuerdo Por ejemplo Yo opino Que este fallo Que ha dado La sala Presidida por Villestein Es un fallo Que Deteriora La defensa De los derechos humanos En el país No estoy de acuerdo Con el fallo Por supuesto Lo respeto A la medida Que es un fallo Legítimo Pero no estoy de acuerdo Y tengo derecho De dar mi opinión En una democracia Creo que El camino A una acusación Constitucional No va a resolver La vigencia Del fallo Más bien Lo que ha hecho el gobierno Me parece adecuado El presentar recursos De amparo Porque por ese camino Si podríamos Modificar los resultados Del fallo De repente Algunos de mis colegas Opinen distinto Pero es una muestra De que nosotros No estamos Fusionando ideologías Ni cosas parecidas Mantenemos cada uno Nuestra identidad Nuestras ideas Pero los grupos Los cuatro Que estamos en la mesa directiva Tenemos claro Lo que somos Somos oposición Y tenemos que fiscalizar Y controlar Con energía al gobierno Aunque algunos juristas Consiguieran que Alberto Fujimori No podría beneficiarse No metan al presidente Fujimori Para todo lo meten Al presidente Fujimori Cuando Sousa Fue presidente De la comisión De justicia En el anterior Gobierno Todo el mundo decía Es presidente De la comisión De justicia Para sacar a Fujimori Entonces Vemos las cosas Con más Humanidad Con más A la verdad A la concientización De que No se puede hacer Escarnio De una persona Yo no estoy de acuerdo Con la sentencia Fujimori Pero lo respeto Lo respeto Igual Varios altos Y la cantuta Ha sido una bestialidad Que nunca más Se vuelva a repetir Pero de ahí A que yo vaya Contra el fallo Del señor Villestein Tampoco está de acuerdo Con la acusación Constitucional No es que no esté de acuerdo Yo respeto Yo respeto Al señor Villestein Porque es un magistrado De una carrera Pues Notaria Y impecable Y él habrá visto Que de la parte Marte legal Pues hay Hay cosas Que han fallado Creo que En las denuncias De los fiscales Y bueno Él ha puesto La ley de por medio Y ha hecho lo que ha hecho Bueno Fortalece El tribunal constitucional Y ahí si ustedes tienen Mucho trabajo Por hacer ¿Qué opinan Del nuevo gabinete? Juan Jiménez Es la persona La palabra diálogo La he mencionado Varias veces Sí, bueno En realidad Respecto al gabinete Yo creo que no se trata Tan solo Con el presidente El consejo de ministros Quien va a venir ahora Y resolver todos los problemas Del país Ni que va a cambiar La situación Los conflictos Que vemos Al interior del país Yo veo que Hay un problema más serio Que falta gestión Que no se está sabiendo gobernar Falta capacidad Para poder llevar adelante Y ejecutar presupuestos Ejecutar programas Vemos que ha pasado ya un año Y es poco lo que se ha hecho ¿Cuáles son las principales concesiones Y las inversiones Que se han atraído Y que se han llegado a concretar? ¿Cuáles son los programas O entregas de agua De desagüe De títulos de propiedad? ¿Cuál es el desarrollo Que podemos ver En los principales Programas de gobierno? No vemos que haya esto Entonces Nos estamos concentrando En el tema Tan solo De los conflictos sociales De Conga Es cierto Ahí hay problemas En Espinar Hay que resolverlos Pero yo no creo Que solo lo tenga que resolver El señor Jiménez Le deseamos mucha suerte A este gabinete Y que dure El tiempo La mayor cantidad De tiempo posible Para lograr Seguir trabajando En beneficio del país Eso es lo que todos Los peruanos queremos Obviamente Pero no creo que Tan solo este Sea la persona mágica Ni la ficha clave Sino que el presidente Tiene que poner Y ajustar ciertas tuercas Por ejemplo El ministro de vivienda El ministro de transportes Hay la ministra de educación Que ni siquiera está Respetando la ley De la carrera Público magisterial Tenemos ahí Y a un SUTEP Que quiere ser Gobernado y liderado Por quienes fueron terroristas Y ahora quieren participar No Entonces se le está yendo De las manos Cosas claves Y que estamos Dejando de costado La oposición Va a poner cartas En el asunto Y va a hacer un llamado Empezando la legislatura A estos ministros Para que nos den a conocer Cuáles son sus planes Y de lo contrario Pediremos cambios Si es que no dan resultados Para el país Pero así como están las cosas ¿Hay un respaldo? Yo deseo Un respaldo Si hay respaldo Dejemos primero trabajar Y yo me quiero dirigir ahora Directamente al ministro de defensa Por favor Yo no tengo No lo conozco mucho Pero luche usted Por los sueldos De los policías y militares No podemos seguir Ante esa infamia De que un policía Siga ganando 800 soles Y que un oficial Del ejército De la marina De la aviación Salga ganando 1200 soles Eso ya es ¿Qué cosa? Es una burla Y este señor Este castillo Del ministro de economía Y finanzas Pues nos ha hecho Pues la maca eterna ¿No? Si ya sale Si no sale Si no sale No podemos exigir A nuestras fuerzas armadas La lucha contra el terrorismo Contra el narcotráfico Cuando dejan a sus familias Caramba con mil soles al mes Eso no se puede aceptar De ninguna manera Hay que luchar Yo si Dios me concede La dicha de estar de presidenta No pararía Hasta que el ministro de economía Y finanzas Fije de una vez por todas Sueldo de policías y militares Congresista Bruce ¿Usted qué piensa Sobre el nuevo gabinete? Siempre se le consultan Por el ministerio de vivienda ¿No? Hay una continuidad Que aprendan Y hoy el agua ¿No? Es tan importante Para este gobierno Siempre lo ha sido importante Pero para este gobierno más Y además que este gobierno Tiene los recursos Es un gobierno Es un estado Donde ahora Hay plata El estado devuelve 10 mil millones al año Que no puede gastar Por falta de gestión Eso es terrible Entonces necesitamos ministros Que en primer lugar Sean gestores Es decir Elaboren buenos proyectos Y los echen a andar Que la plata se convierta En obra Y merecen a la gente En segundo lugar Que sean ministros líderes Líderes Es decir Gente Ministros que salgan Den la cara a la prensa Estén aquí todos los días Digan qué cosas Piensan hacer en su sector Y todas las semanas Vayan informando A la población Como es su obligación En democracia Por periodos Y por trascos Como va avanzando Su sector Pero acá tenemos ministros Que se esconden Y decir Si hacemos un concurso Y ponemos la foto A los ministros Y le decimos a la población Pongan los nombres De cada uno No lo reconoce Para nada Y yo me leo 8 periódicos al día Y me acuerdo Que la cara El ministro anterior Era el anterior No sabía Me queda un minuto Y quería No podía dejar No podía terminar La entrevista Mejor dicho Sin saber sus expectativas Sobre el mensaje De 28 Y que Anuncio especial Consiguieran que el jefe de estado Debe hacer Luciana Básicamente esto Gestión ¿No? Una capacidad De gobernar Con mayor eficiencia Con resultados Y esperemos que también Haga algo por la educación Que vemos que Actualmente Está ausente Congresista Yo le diría al presidente Que luche 100% Por la Que la seguridad ciudadana Este protegida Que la delincuencia Que las bandas organizadas Que esos delincuentes Que te matan De una moto Te matan De un carro Y no se sabe nada El país no puede Seguir viviendo así Porque verdaderamente Es un bajón Para nosotros Ante el mundo entero Que la falta De control Sobre los crímenes En el país Educación Seguridad ciudadana Congresista Bruce Que nos diga Hacia donde vamos Que nos diga El presidente Que nos diga Que nos diga Que país Que Perú Es el que él piensa dejar Cuando acabe su gobierno Esa visión Que porque Y no es poca cosa Porque tenemos un presidente Que ha cambiado de posición De cuando era candidato Un cambio que me parece saludable Ah bueno Pero ahora queremos saber Hacia donde vamos Que cosa Cuál es ese Perú Que él piensa dejar Cuando deje la presidencia Tiene que dar cuentas al país Porque ha cambiado más bien Porque ha virado O no Yo creo que tiene que explicarlo Y no hay nada Mira Solamente los tontos Y los aviones No cambian Por eso que se estrellan Entonces Él ha cambiado Dará sus razones Perfectamente Me parece muy bien Pero y además Además de que ha cambiado Le tiene que decir Que piensa hacer El siguiente año Y que piensa hacer Como piensa dejar el Perú Cuando acabe su presidencia Es algo que queremos saber Gracias a los tres Luis María Copuliza Candidata a la presidencia Del Congreso Por la oposición Carlos Bruce Para ir en orden Candidato a la primera Vicepresidencia Luisana León A la segunda Vicepresidencia Muchas gracias